Vamos a clausurar la vigésima pasarela de la moda de Castilla y León. Primero quiero ser agradecida y quiero agradecer al Ayuntamiento de Burgos su implicación en la pasarela, que además ha implicado el propio Ayuntamiento a los ciudadanos de Burgos para que se vistan en definitiva de moda, para que los escaparates, las marquesinas, todo el mundo colabore con esta pasarela de la moda, que está poniendo a Burgos precisamente en el centro de la moda de Castilla y León y ya también de España, porque este certamen tiene carácter nacional y esperemos que el año que viene tenga carácter internacional. Bueno, como digo, es la vigésima pasarela de la moda y el objetivo está muy claro, que es fomentar la creatividad de nuestros diseñadores y también potenciar la industria textil de nuestra comunidad autónoma. Al respecto de la industria textil tengo que decir que representa más o menos un poco más del 5% de toda la industria de Castilla y León, que hay un entorno cerca de 600 empresas, que ha crecido el número de empresas que hay en el sector textil desde el año 2008 y por primera vez en este año, pues eso es un dato interesante. La mayoría de las empresas del sector textil son empresas pequeñas, un 92% tienen menos de 10 asalariados, pero, y el 50%, algo más de 50% son autónomos, y también, perdón, son empresas sin asalariados, y de esos el 30% son autónomos, y también les tengo que decir que el número de autónomos que se dedican a la moda ha crecido en el último año, el número de afilaciones, yo creo que es también un dato interesante. También quiero agradecer, porque solo lo ha hecho el Ayuntamiento de Burgos, a todos los patrocinadores y a las empresas que participan en la pasarela de la moda, y porque quiero agradecer a los patrocinadores especialmente, y por primer año que colabora, a la Real Fábrica de Cristales de la Granja, que ha puesto las lámparas, ha decorado este maravilloso espacio del Fórum Evolución, y también ha puesto las copas para las degustaciones y catas sensoriales que ha hecho la denominación de origen Ribera del Duero, al que también le agradezco como patrocinador de este evento. Y me parece muy interesante que en paralelo a lo que es la pasarela de la moda haya habido esas catas sensoriales organizadas por la denominación de origen Ribera del Duero, donde vamos a decir que hay tres elementos que confluyen, que son de prestigio y que ayudan a la marca de Castilla y León. Por un lado, el vino Ribera del Duero, que es un vino extraordinario y de prestigio. Por otro lado, nuestra moda y nuestros creadores, que creo que también es de prestigio. Y por otro lado, la Real Fábrica de Cristales, que también es una seña de identidad de Castilla y León. Por tanto, como digo, confluyen tres elementos que hacen marca de Castilla y León y que nos dan prestigio a nuestra comunidad autónoma. Como saben, lo más importante de este certamen es que nosotros pretendemos ser una referencia en la moda de los jóvenes diseñadores, en la retención de nuestro talento, en la potenciación de ese talento creador e innovador de nuestros jóvenes. Y en ese sentido, seguimos haciendo ese concurso de jóvenes diseñadores, que este año tiene una doble modalidad. Por un lado, el tradicional ya al mejor diseñador de moda de Castilla y León, pero este año hay una novedad, que es que vamos a dar un premio, gracias al Banco CEIS, que lo patrocina, un premio al mejor emprendedor relacionado con el mundo de la moda de Castilla y León. Porque ese mejor emprendedor va a recibir un premio de 8.000 euros y al mismo tiempo el Instituto de la Competitividad Empresarial de Castilla y León, que depende de la Consejería de Economía y Hacienda, pues les va a dar también una tutorización, un modelo de negocio y ayudas a la financiación de ese proyecto empresarial. La pasarela de la moda está unida, indefectiblemente, a dos cuestiones que son fundamentales para la Junta de Castilla y León. La formación, o sea, la formación de todas estas personas que se dedican al mundo de la moda, de nuestros diseñadores, para que sean emprendedores, y cómo no, y el emprendimiento. Y el emprendimiento no solamente con empresas nuevas, por eso hemos hecho talleres de emprendimiento, sino también ya con empresas consolidadas. Este año se ha dado a esos talleres de emprendimiento, pues se les va a ayudar a, como digo, a hacer planes de negocio, a coger clientes, pero muy interesante este año, por primera vez, a internacionalizarse. ¿Por qué lo necesitan las empresas de Castilla y León? Queremos que haya más moda que esté en las pasarelas de todo el mundo, no solamente en Madrid o en otras pasarelas. Queremos que vayan a las pasarelas de más mundo y, sobre todo, que nuestras empresas textiles exporten cada día más. Y, por último, pues como saben, este año ya saben que en la pasarela siempre tenemos un padrino, un padrino que es un modisto ya de reconocido prestigio, de la talla que han sido en ediciones anteriores, pues Francis Montesinos, Lorenzo Caprile, Modesto Lomba, Justo Barcelona, y este año ya ha elegido la ciudad de Burgos, Aníbal Laguna, para celebrar su 30 cumpleaños en el mundo de la moda. Yo creo que ese es un motivo de satisfacción para Burgos y de satisfacción para Castilla y León, que haya un modisto ya consagrado como él, que elija a Burgos para presentar sus diseños, para hacer un pase y, sobre todo, para celebrar con nosotros ese 30 aniversario de un modisto consagrado, de un modisto que ha vestido películas, ha hecho los vestuarios de películas ya que tienen reconocido prestigio y, por supuesto, que ha vestido a importantes artistas, como saben, que desfilan muchas veces por las alfombras rojas. Por lo tanto, como digo, yo creo que es un motivo de satisfacción hoy estar aquí en Burgos e intentar decir que gracias a Burgos, a su ayuntamiento, a su alcalde, que está hoy nos acompaña, y a la participación de la ciudad de Burgos y a la presencia en estos desfiles de gente de Burgos, vamos a seguir apostando el año que viene por la pasarela de Castilla y León, aquí en Burgos, aquí en este extraordinario foro una evolución y vamos a seguir apostando, por supuesto, porque el certamen tenga ya carácter internacional, vamos a trabajar a ver si lo conseguimos, que nada es fácil en esta vida. Y, bueno, decir que me acompaña el consejero de Fomento y Medio Ambiente, que ha tenido el bien de dar un premio también, o sea, que hoy esperamos todos con ansiedad que les dé un premio a la mejor diseñadora. Gracias. 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 Gracias.